...de su satélite con más de 130 canales y más de 20 en alta definición por sólo 185 bolivianos mensuales. Para obtenerlo, sólo debes comprar tu kit HD y lo mejor es que al ser televisión prepago no acumulas deudas. Ingresa a intersatelital.com.bo y elige la mejor televisión satelital HD. InterSatelital te da mucho más por menos. Continúa con la programación de TVU. Gracias. 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 Comunidad sexual. La nueva televisión universitaria. AXS piensa en los que están empezando un... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Pentágono. Es un pentágono súper especial, lo ha organizado Francesco. A mí no me culpen de nada, por favor, en esta oportunidad. Yo soy Mario Espinosa, voy a presentar a quienes van a participar en el programa. Quiero empezar con José Luis Evia, que es de la Fundación Milenio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Tú has hecho esto? Soy coautor con Luis Carlos Emio. Ajá. Bien. Ahorita vamos a hablar del tema. Está Beatriz Muriel con nosotros. ¿Cómo te va? Sí. ¿Tú eres de INESAD? Exacto, de la Fundación INESAD. Ajá. ¿Qué es eso? Es el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo. Nos trabajamos mucho dentro del área de Economía, pero en temas de desarrollo. ¿Tú eres una economista? Soy economista, licenciada en Economía, maestría en Economía, doctorado en Economía, y quiero hacer mi posgrado en Economía también. Ah, bien. Sí. Y siguiendo el nepotismo que siempre está José Gabriel Espinosa con nosotros, no tiene nada que ver conmigo. José Gabriel, ¿qué gusto? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? No. Creo que somos primos. ¿Todo bien? ¿Tú eres economista? Así es. ¿Te suele seguir en Twitter malvado? ¿O eres, ah? Opinador compulsivo y, como diría el doctor Morales, sin ítem. Así que... Ah, una maravilla. Francesco Zarate, ya lo conocemos todos. Bien, ¿por qué voy a presentar y me voy a quedar callado? Simplemente porque es un programa de Economía y yo de Economía no sé, como el Vicepresidente, ni sumar. Pero tengo en mis manos el informe del Milenio sobre la economía en Bolivia, agosto de 2019, y Francesco tuvo la idea de poner en el Twitter la economía en tiempo de elección. Sí, el gobierno se va a encargar de decir que somos Suiza, más o menos, y alguna oposición va a pensar que somos Eritrea o algún subsahariano por allá. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la situación? Voy a empezar rápidamente con José Luis. A ver. Gracias. Bueno, en realidad creo que nadie tiene la verdad y tampoco tenemos la intención o la pretensión de tener la verdad nosotros, pero lo que hemos pretendido en este caso es de tratar de examinar los desafíos de la economía boliviana y lo que encontramos es que la economía tiene serios desafíos hacia el futuro y relativamente deberá enfrentarlos en corto tiempo. Y creemos que, y ese es el esfuerzo tal vez del informe, de que es importante hacer lo que los gringos llaman un wake up call, es decir, una alerta temprana, digamos, a las personas de que tenemos estos problemas y que es importante que como sociedad, como economistas o como personas que estamos interesados en el desarrollo de nuestro país, empecemos a pensar estos problemas para poder plantear algunas soluciones, porque creemos que estos problemas van a marcar los próximos tres o cuatro años y van a ser importantes para el futuro del país. Me conmueve tu optimismo al decir una alerta temprana, hay gente que dice que ya es tarde. Bueno, es difícil decir qué tan tarde es o qué tan temprano es, pero en todo caso creemos todavía que cuanto antes reaccione la sociedad boliviana, cuanto antes reaccionemos va a ser mucho mejor para la economía en el futuro. Beatriz, a ver. Sí, yo creo que estamos en el informe Milenio, me gusta mucho porque tiene un tema de análisis, es un análisis macroeconómico, estamos hablando básicamente de macroeconomía, es decir, de cómo están las cuentas fiscales, de cómo están las cuentas del sector financiero, de cómo están las cuentas monetarias que lo maneja el Banco Central, de cómo están las cuentas externas. Y el problema es que nosotros hemos tenido, bueno, es una bendición en un caso, pero también es un problema, porque nosotros hemos tenido una estabilidad macroeconómica desde más o menos el año 1985, entonces es como un activo, como es algo que ya está intrínseco en nosotros. Entonces, esta cuestión de alerta parece a veces un susto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero creo que es importante porque no es, estabilidad económica no es un seguro de largo plazo, no es algo que lo vas a tener siempre, sino que lo vas cuidando año a año, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy interesante pensar cómo seguir manteniendo esta estabilidad económica en todas sus líneas, dado que algunos datos se han deteriorado. Sabemos efectivamente que las exportaciones, por ejemplo, han caído, que los precios de los minerales y de los hidrocarburos han bajado, que son nuestros principales bienes de exportación. Hay una serie de otros desajustes que se están viendo, ¿no? Entonces, el gran reto es pensar cómo vamos a seguir con la estabilidad económica en el futuro, dado que algunas variables se están deteriorando, diríamos. La que va a ser poco para la gente, la política cambiaria. Sí, yo creo que ese es el... O sea, le preocupa, pero casi estamos en eso, estamos en una estabilidad desde hace 12 años, cuando el dólar estaba en 8, creo, y se bajó incluso, ¿no? Se bajó a 7, a 6.96 como ahora. Pero esa debe ser la principal preocupación del gobierno. Yo creo que es una de las principales preocupaciones, ¿no? Y también la cuestión del déficit fiscal, ¿no? De repente los recursos públicos han comenzado a bajar por las menores ventas del gas. Sabemos que el gas es uno de los principales ingresos del Estado, las ventas del gas. Entonces, ¿cómo se proyecta a futuro, no? Tenemos un déficit en la misma balanza de pagos. O sea, está todo... Hay una serie de interrogantes y yo creo que para el siguiente gobierno que salga va a ser un gran desafío cómo se vuelve a los equilibrios, ¿no? Porque en economía se habla mucho de los equilibrios, ¿no? Ni mucho ni poco, pero cuando se tiene déficit es que no hay plata, ¿no? No gasta más de lo que tiene, entonces hay que pensar qué se puede hacer. Y obviamente el tipo de cambio es un tema muy álgido, ¿no? Porque la estabilidad que se ha implementado desde el año 2011, más o menos, ha sido importante. Pero, ¿qué pasa si hay una depreciación? ¿Cómo va a reaccionar la economía? Son grandes dudas. Y la necesidad de que eventualmente hay una depreciación también es algo latente. Bueno, perdón, mil disculpas. José Gabriel, salvame el asunto. No te preocupes. Mira, yo siempre he aplaudido al Informe del Milenio porque es una de las pocas publicaciones, por no decir la única, que hace un análisis de la economía boliviana aparte de la memoria del Ministerio de Economía. O sea, hoy por hoy no hay otra institución que haga un análisis macro, sectorial, en temas de crecimiento y demás. Eso, para empezar, eso ya es sumamente rescatable. Invito a la gente a leerlo. Por cómo está escrito es una cuestión bastante más técnica que anteriores informes. Es algo que, digamos, puede ser más desafiante para, sobre todo, para jóvenes economistas, estudiantes o gente que quiera interiorizarse de esto. Ahora, en ese sentido, el Informe del Milenio, a mi parecer, hoy por hoy, ha pecado de demasiado light en algunas de estas consideraciones hacia el futuro, ¿no? Que tú bien decías, José Luis. Es cierto, el tema del tipo de cambio es un problema. Perdón, perdón, perdón. ¿Acláramos eso de light? Es decir, ¿es muy débil? No, no, no. Es suave en algunas de sus recomendaciones. Educado, demasiado educado para mi gusto. Creo que habría que ser más frontal en algunas cosas. El informe habla mucho sobre el tipo de cambio y cómo este se está volviendo poco sostenible a partir de la relación con el déficit fiscal. El gran problema que tenemos hoy día no es tanto el tipo de cambio, sino el déficit fiscal. El gobierno está gastando mucho más de lo que está entrando y ese gasto se está financiando con préstamos del Banco Central y con endeudamiento externo. ¿Qué hace eso? Pues presiona a la reducción de las reservas y, por lo tanto, presiona ese fondo, si quieres, o esa garantía que tienes sobre el tipo de cambio. ¿Tienes el dato del déficit? El déficit. ¿El mismo que has coincidido? ¿Cómo estamos alejando? En términos absolutos son 3 mil millones de dólares. En términos relativos, en relación al PIB, es 8.14%. Y si tú sumas eso en los últimos cuatro años, son más de 12 mil millones de dólares que el gobierno ha gastado de más. Entonces, evidentemente, el primer gran enemigo del tipo de cambio hoy día es el Luis Arce, porque es el que está gastando a manos llenas. Si uno mira las importaciones, por ejemplo, de los 9 mil millones de dólares que hemos importado el año pasado, 1.400 corresponden a importaciones directas del gobierno nacional. Entonces, las reservas, cabinas de teleférico, equipo para producir urea, equipo para producir, no sé, papel, cartón. Son bienes de capital, como diría usted, los economistas. Sí, pero que dados los resultados, claramente no tienen una rentabilidad adecuada. O sea, si uno mira los resultados de Carton Ball, Envivo, Leasba y demás, pues evidentemente esos bienes de capital no están pagando su precio. A diferencia de las importaciones de otros bienes de capital del sector privado, por ejemplo. Entonces, ahí evidentemente el informe Milenio hace una evaluación muy, muy técnica del asunto, pero no está señalando directamente el gran problema, que en realidad es el gasto público. Lo dice, como dijo Beatriz, pero no dice el orden del problema. Porque además el tipo de cambio hoy día, la sostenibilidad del tipo de cambio o su devaluación, por ejemplo, no necesariamente va a mejorar nuestras exportaciones. El gran problema del sector privado, por ejemplo, hoy día, es que gran parte de sus materias primas e insumos son importadas. Entonces, ante una devaluación, el costo de producción interno también se va a incrementar rápidamente. Y además, ante una devaluación, tú ganas competitividad, pero también los vecinos se están devaluando. Entonces, el tiempo en el que tú tienes para aprovechar esa ganancia de competitividad cambiaria, pues es muy corto. Realmente, gran parte de la literatura muestra, Beatriz es experta en comercio internacional, seguramente sabe mejor que yo, que muchas veces estas devaluaciones en realidad tienen impacto casi nulo en la competitividad de mediano y de largo plazo. A eso sumémosle algo que también señala el informe, ciertamente, que hay otros problemas que no hemos tocado. Costos laborales, costos de transporte. Hoy día, por ejemplo, si uno compra algo por 100 bolivianos, que se yo, este cuaderno en Potosí, 36 bolivianos corresponden a costos de logística y transporte. Si uno lo compra en La Paz o en Cochabamba, más o menos 18 o 20 bolivianos es costo de logística y transporte. ¿Cuál es el promedio de Sudamérica? 14. El promedio de Europa, 11. Estados Unidos, 8%. ¿Qué pasa? ¿Están ganando mucho los transportistas y logísticas o es que el sistema es perverso? A pesar de la gran cantidad de carreteras que hemos hecho, no hemos pensado en carreteras para fomentar el aparato competitivo. No hemos vinculado mercados internos, no hemos vinculado puertos con centros de consumo. Hoy día, moverse en La Paz es sumamente difícil. No hemos logrado pensar la infraestructura más allá del cemento. Entonces, ciertamente el informe es una evaluación técnica exquisita de lo que está pasando hoy día en la economía, pero hemos caído de nuevo en el juego que nos ha planteado el gobierno. Discutamos tipo de cambio porque sabemos que en realidad la preocupación de la gente es cómo vamos a mantener ese tipo de cambio. Entonces, estamos obviando todos los demás problemas que hemos evitado tocar durante los últimos 13 años. En la medida que yo tenía un tipo de cambio sumamente apreciado, podía importar más, que eso es algo que ustedes señalan muy adecuadamente. Y esa mayor importación ha fomentado el consumo de las personas. Nos ha hecho creer que somos más ricos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas personas han empezado a endeudarse también. Y esta es, aquí va una de mis observaciones al informe, es que hoy día se habla mucho del endeudamiento público, pero estamos hablando muy poco del endeudamiento privado. Y ahí, por ejemplo, el informe es sumamente amigable con el gobierno. ¿Por qué? Porque en las proyecciones que hace, que de hecho son proyecciones muy interesantes, prevé, por ejemplo, que para este año la cartera iba a estar en torno al 57% del PIB, creo, ¿no? Y los depósitos iban a estar en torno al 59% del PIB. Ya ahora, este mes, la cartera ha superado a los depósitos. O sea, hoy día, el sistema financiero tiene más gente endeudada que gente ahorrando. ¿Y eso es malo? Eso es peligroso, ¿no? Eso te está diciendo que, por ejemplo, estamos viviendo muy por encima de lo que podemos... Pero Arce Catacora te diría, no, no, eso es gran confianza en el sistema. Mira, si lo miras a nivel regional, tienes economías como Chuquisaca o Tarija, por ejemplo, donde la relación de cartera-depósitos es dos a uno. En Chuquisaca hay casi 6 mil millones de bolivianos prestados contra 3 mil millones de bolivianos ahorrados. Eso es el dato del 2018, me imagino que ya ha cambiado. Pero no creo que la relación haya cambiado tanto. Perdóname la simpleza de la pregunta. Sí. Pero eso, ¿al gobierno qué le importa? No, claro. Es decir, hoy eso es privado, es tu asunto. Claro, pero el problema es que te está dando la señal de que la gente hoy día ha consumido y se ha sobreendeudado de tal manera que ante el mínimo cambio de perspectivas y percepciones que tienen, pues es muy probable que muchos de los negocios que hoy día se sostienen de manera muy endeble, si quieres, ¿no? O que muchas de las personas que tienen un trabajo informal que les da algún retorno, pero que pueden perderlo muy rápidamente, pues el día de mañana no puedan pagar esta deuda. Y ahí estás entrando en un problema serio. A ver, este no es un año normal, tenemos elecciones. ¿Hay algún año normal? Es especial por las elecciones. Y aquí viene un poco mi inquietud para convocarlos para este tema con la venia de Mario. La percepción que yo tengo es que la economía está ausente del debate electoral, si es que hay debate. Pero hay temas que están posicionados, la democracia, los derechos humanos, el ambiente. Hay una serie de los bonos y se van a pagar, no se van a pagar. Esto es lo máximo que toca. Entonces, uno se pregunta, pero la economía es el sustento, es el motor, ¿no? Del país, ¿por qué el gobierno no habla de sus logros? Y mi respuesta es que están convencidos que la gente tiene una percepción, una sensación de que está bien. Tiene dinero en el bolsillo, recibe su pago a fin de mes, las rentas de los bonos, todo lo demás. Entonces, mejor no hurgar, mantener esta sensación, esta percepción que la economía está bien. Por otro lado, la oposición cree que no conviene decir que la economía está mal porque la gente tiene la percepción positiva. Para decir, ah, no, ustedes nos están mintiendo porque las cosas están así. Por eso es tan importante, ¿no? De vez en cuando, una vez al año, creo que ustedes hacen, como nosotros deberíamos hacer cada año, hacernos un chequeo general. Vamos a donde el médico y nos receta unos análisis. Y los análisis, los resultados de los análisis son estos. Entonces, tenemos presión alta, o tenemos colesterol alto, o tenemos anemia, que se yo, pocos glóbulos rojos. Es casi la situación. Y una buena noticia, usted, señor, está embarazada. Esa es la buena noticia. De vez en cuando hay también eso. Ahora, leyendo este informe, yo coincido que es bastante suave y está bien, está adecuado a la época electoral. Pero uno, si escarba un poquito, encuentra cosas. O sea, primero, que tus análisis no te dicen que tienes un indicador mal. Si tuvieras un indicador mal, la presión alta, te tomas una pastilla, te bajas la presión, todos los días, tranquilo. Si tuvieras glicemia, bueno, haces también un tratamiento. Pero si tú empiezas a tener presión alta, el colesterol alto, empiezas a tener anemia, empiezas a tener triglicéridos altos, creo que la cosa es una alerta bastante fuerte. Usted no solo tiene que cambiar de dieta, tiene que tomar estos remedios, tiene que internarse, quien sabe, dos o tres días. Yo creo que, en un cierto sentido, así nos habla ese informe. Sabiendo leer, nos dice la situación, usted está vivo, aquí está, puede ir a trabajar mañana, puede hacer su día del peatón, tomar su bicicleta, etcétera, etcétera. Pero, dentro de un mes, usted tiene que volver, porque queremos ver si estos indicadores están mejorando o no están mejorando. ¿Me equivoco? No, creo que es adecuada tu visión del informe. Porque, ciertamente, bueno, nosotros tomamos cifras oficiales y tratemos, sé que no es totalmente posible, pero tratamos de ser lo más objetivos posibles. Y lo que encontramos es, es un poco, ciertamente, hoy día, la situación económica, digamos, no estamos en crisis. Aún cuando, cuando uno va a los comercios, uno ya empieza a ver que hay cierta, hay cierta desaceleración. Si uno pasa a San Miguel, por ejemplo, va a encontrar unos locales vacíos, lo que no ocurría hace un año. Entonces, hay algunos signos en ese sentido, pero, ciertamente, el informe lo que trata de transmitir es que la economía tiene serios problemas y es importante resolverlos. ¿Cuáles son estos? Un poco ya los ha dicho José Gabriel. El principal problema, desde nuestro punto de vista, obviamente, hay gente que puede estar en desacuerdo, pero desde nuestro punto de vista, el principal problema es el déficit público. Es el déficit público el que está generando todos los demás problemas de desajuste en la economía, incluido el desajuste del sector privado, del cual habla Gabriel. Entonces, es el déficit... ¿Qué significa déficit fiscal en términos sensibles para que la gente... Bueno, déficit fiscal es que el gobierno está gastando más de lo que está recolectando por impuestos o por la venta de algunos servicios. Y como hay un déficit, este déficit primero es... Perdón, si lo pongo en términos absolutamente particulares. Si yo gasto más de lo que recibo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya hay un momento en que... Más de lo que gana. ¿Me estoy gastando mis ahorros? Sí, bueno, hay dos, como Gabriel ha dicho, si uno gasta más de lo que gana o de sus ingresos, tiene que financiar eso de alguna manera. Las dos formas importantes, eso es recurrir al endeudamiento interno o externo, o reducir, en el caso del país, el ahorro del país que de alguna manera está reflejado en las reservas internacionales. ¿Eso es por eso que ha bajado de 13 mil? Creo que había en algún momento hasta 8 mil. 15 mil. Así es, ¿no? Bueno, la dinámica es más o menos la misma. El gobierno va, gasta más de lo que... O quiere gastar más de lo que recibe, necesita financiar, necesita ese dinero para gastar. Entonces tiene dos fuentes de financiamiento. Puede ir a los mercados externos, se presta plata del resto del mundo. Eso sucedió en el 2017 con bastante fuerza, colocamos mil millones de dólares en los mercados internacionales. O la otra opción es ir al Banco Central, pedirle al Banco Central que le preste, y entonces el Banco Central le presta dinero. Pero lo que sucede es que cuando el Banco Central le presta dinero al sector público no financiero, se incrementa la cantidad de dinero en la economía, se incrementa... O sea, hay gente que recibe ese dinero, se incrementa de bolivianos, tiene capacidad de compra y entonces consume. Y cuando consume, parte de ese consumo va a ser importado y eso genera finalmente el déficit, nuestro déficit externo también. Entonces, digamos, desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista, lo que está pasando es que el déficit es muy alto y eso está generando nuestro problema en balanza comercial, en nuestras relaciones con el resto del mundo. Y eso está generando dos cosas, el endeudamiento, la deuda pública del país, la deuda externa ha subido fuertemente los últimos años. Y si no queremos ir al endeudamiento, como en los últimos meses y en los cuales no ha habido un fuerte endeudamiento externo, la única solución es ir y reducir las reservas internacionales. Y ciertamente lo que hemos visto en los últimos años es una caída muy acelerada de las reservas internacionales. ¿Gastar menos no es una opción? Bueno, nosotros creemos que en la situación actual la solución pasa por gastar menos, ¿no? Pasa indudablemente y nosotros creemos que esa va a ser, digamos, de alguna manera la forma en la que más adelante, en los próximos años, se va a tener que ajustar la economía boliviana. ¿Qué es lo que ha pasado desde otro punto de vista en la economía boliviana? Lo que ha sucedido es que han subido los precios de las exportaciones, han subido nuestras exportaciones y en los anteriores años, hasta el 2014, éramos más ricos, ¿no? Como sociedad teníamos un ingreso más alto porque estábamos vendiendo gas a buenos precios. Como éramos más ricos, lo que ha sucedido es que hemos gastado más, lo cual es bastante lógico. El problema es que no hemos sabido ahorrar suficientemente, ¿no? Hemos ahorrado algo, sin duda las reservas de alguna manera muestran eso, hemos ahorrado algo, pero hemos consumido mucho y nos hemos acostumbrado a un nivel de consumo mucho más alto y cuando los precios caen, entonces nuestros ingresos han caído y por el momento estamos manteniendo este nivel de consumo, pero eventualmente tenemos que hacer algo o para generar mayores ingresos o para reducir nuestro consumo. El problema es que generar mayores ingresos no se da de la noche a la noche, es algo que no podemos hacer muy rápidamente, ¿no? Para inventarnos, bueno, alguna vez han discutido en esta mesa sobre este tema, el gas está, digamos, las exportaciones del gas están cayendo, ¿qué otra cosa podemos exportar? Necesitamos de alguna manera incrementar esos ingresos, pero eso no se hace de la noche a la mañana, requiere de varios años. ¿Cuál es el ajuste que tiene que venir entonces? Creemos de alguna manera. Dame unos minutitos para hablar de eso en el futuro. Disculpa. No, 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 por favor, lo que pasa es que no está bien hablar del ausente y me acuerdo que ha venido unas dos o tres veces aquí a quien ustedes conocen, a Gonzalo Chávez y Gonzalo Chávez desde el primer día del gobierno de Evo Morales es ahí viene, se cae, se cae y ya está, estamos a punto y no hay cuándo. Yo le he criticado varias veces a Gonzalo y últimamente Gonzalo he estado diciendo en una entrevista que tuve en Radio Compañera, Gonzalo Chávez me dijo ahí está pues, tú nunca me creías, bueno, hace 14 años ocurre eso. Ahora bien, la siguiente pregunta va a ser para Beatriz, ¿ahora debemos creer eso? No me respondes todavía, me vas a responder luego a lo corto, corte, ¿está bien? Perfecto. Vamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU Carecer de libros propios es el colmo de la miseria Sexualidad es cultura Sexualidad es familia Sexualidad es diversidad Sexualidad es libertad Porque todos somos Comunidad sexual Comunidad sexual La nueva televisión universitaria AXS piensa en los que están empezando un nuevo camino En las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo Por eso ahora, con esta nueva velocidad, AXS les da internet a todos ellos 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del séptimo mes AXS, otro leve Me lo ha matado a mi hija En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia Era mi hija Era mi hermana En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio Este mi hija ha denunciado su cungubino, me lo ha pegado a mi hija por esa muerte Está en nuestras manos Hazlo, vive con respeto Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo AXS piensa en los que están empezando un nuevo camino En las nuevas pymes, las start-ups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados Los del primer empleo Por eso ahora, con esta nueva velocidad, AXS les da internet a todos ellos 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses ¿69? ¿69? ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del séptimo mes AXS, otro leve Continúa con la programación de TVU Bien, gracias, volvemos al Pentágono Quedó flotando una pregunta de atriz Sobre si está bien que desde hace tantos años, digamos Viene lobo, viene lobo, viene lobo, ya nadie cree y se viene lobo en algún momento Si es que todo, realmente predecir el futuro es un poco complicado Pero quisiera un poco contar la historia de lo que está pasando En realidad nosotros teníamos, es como una persona que tiene ingresos, de repente tiene salarios altos Como cualquier persona, un salario o un ingreso que es una persona informal y que está vendiendo mucho y que está vendiendo bien Y de repente hay una baja de esos ingresos, ¿no? Hay una baja de esos ingresos, en el caso nuestro es porque bajaron los precios y un poco los volúmenes están bajando De nuestras materias primas, pero hay una baja Y hay una percepción, como hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre el futuro, entonces hay una percepción que tus ingresos van a volver Entonces mis ingresos van a volver Entonces sigues gastando El consumo generalmente no baja de una manera tan rápida Así como los gastos de gobierno no bajan de una manera tan rápida Para una persona individual, es por ejemplo yo, me gusta ir al restaurante Ahora tengo más ingresos, voy al restaurante, me compro cada mes ropa, como bien, etcétera, etcétera Voy al cine, etcétera Mis ingresos bajaron y ahora que voy a hacer, tengo la esperanza de que van a volver a subir Hay una cuestión de esperanza, entonces ¿qué hago? Me presto plata de mi primo, de mis amigos, de mis parientes Porque les voy a devolver Entonces no hay problema, yo sigo con mi nivel de consumo La economía sigue de alguna manera creciendo El gran problema es si esta persona realmente va a recuperar sus ingresos Sus ingresos van a volver a ser altos o no Ese es yo creo el gran dilema Yo creo que la hipótesis aquí es de que los precios van a volver a subir Vamos a encontrar gas, vamos a volver a tener ingresos Entonces ¿por qué no ha habido la crisis en el corto plazo? Porque yo no he bajado mi consumo Yo no he desacelerado la economía Sino yo he comenzado más bien a seguir consumiendo A seguir en una dinámica de gasto importante Entonces yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión De la hipótesis de lo que piensas que va a pasar con los ingresos públicos en el futuro Como mis ingresos, como una persona con sus ingresos privados Digamos está desempleado por unos 3 o 4 meses Pero voy a volver a conseguir trabajo Voy a seguir teniendo ingresos Entonces me presto plata ¿Y qué pasa cuando me presto plata? Me presto plata de los amigos, de los parientes De gente que confía en mí Entonces nuestro sistema también de crédito en Bolivia Además, bueno, teníamos algunos ahorros Pero no es un sistema, por ejemplo, como es en Brasil Como es en Argentina Ahí es un sector privado totalmente Busca ganar Es realmente Busca las ganancias Y ve muy bien cómo está Él va a saber mejor que tú Si tú vas a volver a tener ingresos o no Entonces, por ejemplo, Brasil Lo que ha pasado en la crisis financiera De finales de los 90 en Brasil En Argentina Era porque los que le prestaban a la banca Mediante un sistema de valores Que era muy desarrollado comparativamente a Bolivia Y obviamente No es muy fácil conseguir créditos de ellos Pero en Bolivia hay otras políticas Tenemos la cooperación La cooperación que apoya Y que tiene más una perspectiva De un apoyo más para el desarrollo económico, social Cosa que el sector privado Tiene más visión de lucro Entonces, una otra de las cosas De retardo De realmente De una desaceleración de la economía más rápida Tiene que ver con los tipos de acreedores que tenemos Los tipos de acreedores Son acreedores que están pensando más en el desarrollo del país Y que eventualmente son Estado también O sea, toda la cooperación multilateral Por ejemplo, es Estado La cooperación bilateral es Estado Son chinos China, por ejemplo, viene y nos presta ¿Por qué? Porque tiene un interés No sé, de Geopolítica Una línea geopolítica O una línea de los mismos intereses Dentro de esa línea Entonces, no necesariamente es porque yo quiero tener plata O sea, no es solo el dinero Entonces, yo siempre he pensado Si es que Brasil con una situación de déficit a ese nivel Podría estar como nosotros Con tasas de crecimiento de ese nivel Y seguiría recibiendo, por ejemplo, deuda Y mi respuesta es no No, porque yo lo he visto Al finales de los 90 Yo he vivido allá Porque, o sea, es una economía grande Necesita mucho más dinero Y quienes están Son personas que están dispuestas a pagarles Pero con intereses muy altos y cosas así Entonces, un poco eso le permite Al país darle un poco de flexibilidad Y atrasar un poco el tiempo Atrasar Pero el punto es, está bien Está bien si yo me presto Y si yo, no sé Estoy desempleada tres o cuatro meses Y de ahí de nuevo voy a tener mis ingresos Y entonces después voy a volver a pagar Entonces, yo creo que la gran pregunta Realmente es ¿Vamos a poder tener los mismos ingresos que teníamos antes? ¿Vamos a poder recuperarnos en materia de ingresos? Entonces, esa es la gran pregunta Porque si nos recuperamos Esto está bien Ha sido una política adecuada Ha sido realmente una política adecuada Después vamos a tener ahorros Vamos a ir pagando nuestra deuda No hay problema Entonces, y ahí vengo un poco En lo que ha comentado Francesco Realmente yo creo que ninguno No veo en los programas de gobierno Esta gran pregunta para resolver Dice, vamos a garantizar el gobierno Perdón, el mercado de Argentina Vamos a garantizar el mercado de Brasil Yo digo Hemos hablado con los argentinos Con los brasileños Para ver si realmente ellos quieren seguir comprando nuestro gas A qué precio quieren seguir comprando nuestro gas Ellos están Yo recientemente he estado en Brasil Y realmente la perspectiva Ellos tienen una idea de cambiar la sumatriz energética Entonces dentro de ese escenario Nosotros cómo encajamos Son grandes preguntas Que no veo respuestas importantes Y eso es muy importante O sea, responder y decir Sí, vamos a Los ingresos van a volver Y vamos a estar todos felices Perfecto, entonces no hay ningún problema Pero cuál es realmente la respuesta Ahí hay una perspectiva Pero es una primera idea Una primera hipótesis Pero yo creo que hay que tomarlo Un poco más De una manera más rigurosa En el sentido de realmente ver Qué es lo que está pasando En el sector Bueno, por lo pronto Están quemando en Amazonas Habló Beatriz de Brasil Y de Argentina Hoy día la Argentina Nos ha dado una noticia Impresionante a Sudamérica Sobre todo Control de cambios ¿Qué es eso? ¿Qué es exactamente eso, José Gabriel? Bien, a ver Beatriz ha hablado muy bien Sobre la coyuntura internacional Que es algo que deberíamos analizar Porque además en los últimos años Bolivia se ha abierto muchísimo A los mercados internacionales Dependemos de exportaciones De materias primas Que son precios que no controlamos Dependemos de economías Como Argentina y Brasil Y hoy día ambas están En momentos de cambio Bastante complicados Argentina Lamentablemente Ha tenido Un mal manejo De una crisis Que estaba presente Que se sabía que se tenía que manejar Pero que de nuevo Y un poco en la tónica Que estamos discutiendo Hoy día en el año electoral Pues como son cosas Que no se dicen En época electoral Pues las vamos pateando ¿No? Hasta que te explotan Argentina tiene un serio problema En este momento De disponibilidad de reservas El viernes pasado Solo el día viernes Ha perdido más de Mil novecientos millones De dólares de reservas Eso significa que Le hace falta Dólares para pagar Compromisos Que ya se le vienen Argentina ha sido La creadora Del préstamo Más grande Del fondo mundial Internacional 50 mil 50 mil millones de dólares Y va a recibir Otros 20 mil Durante el año que viene O sea Realmente es un problema Serio el que se tiene ¿Pero eso es culpa De Macri o es No Eso es Los K Y toda la farra Que se han hecho Es la farra De 50 años No solo las K Probablemente El gobierno De Kirchner Fue uno de los De los que exacerbó Aún más El problema Fiscal En la Argentina Dicho sea de paso Es un problema Fiscal también Entonces Claro El problema Es que no se puede Solucionar Este desbarajuste Tan grande En dos años Sin hacer cosas Tajantes Y taxativas ¿No? O sea Lamentablemente La política Muchas veces Está leñida Con lo que La teoría económica Dice Entonces En la Argentina Lo que se tuvo que hacer Hoy día Es restringir Bueno Han restringido Salidas de dólares Desde ciertos Montos Hacia arriba Y todos los importadores Van a tener que pasar Por el banco central A través de condiciones Que se van a determinar Todavía No hay claridad Respecto a eso Para recibir Sus dólares Ya sean pesos O en otro tipo De activos Vaya a saber cuáles son Imagino que entre mañana Y pasado Vamos a tener más Más seguridad Sobre eso Pero en realidad En el fondo Ahí nomás Ya se está estableciendo En alguna manera Un corralito Es decir Lo que hacía Lo ha hecho Argentina Es decir Mucho dinero Del Fondo Monetario Internacional Y mucho de ese dinero Se ha ido Se ha salido Mucho de ese dinero Ha ido a pagar Cuentas pendientes Es un gobierno Que tiene Del estado De los estados Es un gobierno federal Se habla mucho Del gobierno central Pero también Las provincias Están sumamente Endeudadas Entonces ¿Cómo repercute En el hombre común? Bueno El problema es que En la medida que el gobierno Ha ido generando Años pasados Ha emitido Muchos pesos Argentinos Para financiar Su gasto Que es lo que está sucediendo Un poco En Bolivia Pues el tipo de cambio Ha ido empezando A dispararse Y ha jalado precios De toda la inflación Yo quiero retomar La pregunta Es decir Tenemos algo De esperanza De que Recuperemos Los ingresos Podemos aumentar Nuestros ingresos El caso de Argentina Es bien claro Hay problemas Estructurales Problemas coyunturales La mala cosecha De este año Por la sequía Ha restado Una gran cantidad De divisas Argentinas Pero ellos Tienen Una gran esperanza Tienen el yacimiento De Shell Gas De Shell Hoy Más grande del mundo Que es Vaca Muerta Y tiene Bueno Siempre han tenido Litio En los salares Que están En la frontera Con Chile Y Bolivia Pero Pasamos a Bolivia Volvemos a Bolivia Que esperanza Tenemos Y yo veo Haciendo otra metáfora Que Lo que está haciendo El gobierno Es actuar En la economía Como Como Trump Hacia el cambio Climático El cambio Climático Puede existir O no Pero No hacemos Nada Y esperamos Que las cosas Mejoren Eso no puede Pasar Es decir Si vemos Que el cambio Climático Me afecta Tengo que tomar Si tengo indicadores De mi análisis Para volver a la metáfora Anterior Que son malos Tengo que tomar Remedio Tengo que hacer Dieta Tengo que hacer algo Entonces Que esperanza Tenemos De no hacer nada Esperar que los ingresos Aumenten Que podemos hacer Para los ingresos Aumenten Que te Puedo Si 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 Puedes Es que no es que no hemos hecho nada O sea Ahí también Estoy seguro Que en el Ministerio de Economía Tienen muy claro El problema Si Pero yo me refiero Que esperanza Tiene el país De tener Ingresos Equivalente A lo que tuvimos Hasta el 2014 En el gas La respuesta Es ninguna En este momento A menos que suceda Algún milagro Y te voy a decir Por qué Muy rápidamente Ya has hablado De Brasil En Brasil Todavía tenemos Más oportunidades Porque Si logramos Entrar en el mercado Y ayer Se ha dado la noticia Creo De yacimientos Energía Brasil Es decir Crear una sucursal En Brasil Para asociarse Con otros Está muy bien Eso me parece Ahora hay que ver Cómo se maneja Pero con Argentina Yo creo Tenemos problemas Tenemos que ser realistas Argentina tiene Todo el gas Del mundo Para exportar Puede exportar Hasta 90 millones De metros cúbicos Día Como el NG Entonces Si a Argentina Le va bien Tiene todo el gas Del mundo Y no va a necesitar El nuestro Estas son malas noticias Si le va mal Tal vez no puede Desarrollar bien Vaca muerta Y tiene que importar Algo de gas De Bolivia Pero va a tener Dificultad para pagarnos Y los precios Esta es la otra Variable Volumen Es bajo Precios También bajos Porque tenemos Tenemos que competir Con el NG Barato Entonces Esperar No como Un milagro Que nuestros Ingresos Puedan aumentar No Tenemos que tomar Otras medidas Tal vez por el lado Del gasto Pero el lado Del gasto Tiene problemas Sociales Porque si tu empiezas A reducir La planilla De cinco mil Seis mil Empleados De yacimientos Que es Prácticamente Concretamente Supernumeraria Tienes problemas Sociales Tendrás que hacer Cosas graduales La minería Tiene Poco aporte Ustedes saben Muy bien Al TGN Pero tiene Una gran virtud Que da empleo A miles Y miles Cientos de miles De personas Entonces Por un lado La minería No da Tampoco Mucha esperanza Porque no ha habido Inversiones No ha habido Exploración El gas Los mercados Están bien reducidos El panorama Si yo fuera el médico Que ve Este diagnóstico Digo Bueno Aquí tenemos Que ponernos ¿No? Tenemos De alguna manera Enfrentar El problema En serio Yo creo que Hay que visualizar Esto como Dos problemas ¿No? El país Tiene un problema De corto plazo Que tiene que ver Con sus déficits Y que los tiene Que ajustar Y lamentablemente Digamos Si no generamos Más ingresos Que es lo que Plantea Beatriz Tenemos que reducir De alguna manera Estos déficits Reduciendo el consumo Y el nivel de vida Que de alguna manera Se ha alcanzado ¿No? Ahora En el largo plazo Lo que tenemos que hacer Obviamente Es subir el nivel De ingreso Pero para ello La economía boliviana Creemos nosotros Necesita Cambios estructurales ¿No? Reformas muy importantes Que permitan Que la economía Los agentes privados Puedan dinamizar La economía ¿No? Yo creo que Por ejemplo Uno se pregunta ¿Por qué en Bolivia No hay la inversión Extranjera Que hay en el Perú O hay en Chile Teniendo La misma Configuración Geológica Del país Que podríamos Atraer Capitales Importantes Extranjeros Y generar Una industria Minera Importante De todas maneras También se sabe Los ingenieros Dicen que Bolivia Es un país Que tiene grandes Riquezas de gas Se podría Atraer mayor Inversión Etcétera Pero todo eso Requiere Creo yo De un cambio Estructural De la economía De tal manera De hacer atractiva Esto Basada en exportaciones Y basada en Atraer capital ¿Por qué Tanto Luis Arce Habló En su momento Y creo que Le contagió Incluso al presidente Hablar del consumo Interno Creo que Bueno Eso puede ser Digamos Un programa Más bien marginal Pero Tenemos que entender Que Bolivia Es un mercado Muy pequeño Es que No es tan mal En un momento Luis Arce decía No necesitamos Vamos a generar Mercado interno En la metáfora De Francesco Eso es Como el médico Que le dice Al paciente Que tiene todo mal Trigriséridos Grasa Azúcar Es todo alto Vos seguí comiendo La hamburguesa Que yo te voy a curar O sea Se está poniendo Al paciente De lado Y en este caso A esta altura Del día La respuesta es ¿Cómo solucionamos esto? Bueno Que el paciente Tiene que empezar A tomar en serio Lo que le está pasando No es un problema Del gobierno Es un problema Del gasto En general Es un problema Del país Exactamente Cuando tú le cargas Toda la responsabilidad Al gobierno Lo que le estás diciendo Es vamos a continuar Con este patrón De desarrollo En el que Todo se dinamiza Por el gasto Del gobierno Y obviamente El gobierno Necesita recursos Hablamos de gas Hablamos de minería Hablamos de litio Vamos a hablar De electricidad Impuestos Y de nuevo Seguimos en el mismo Gran problema ¿Qué es lo que tiene que suceder Hoy por hoy? Bueno Empezar a transparentar Los grandes problemas Que tenemos hoy día Somos una sociedad Muy poco productiva Terriblemente poco productiva Que está consumiendo Que está consumiendo Muy por encima De sus capacidades No solo el gobierno Como les dije al principio Sino también El sector privado Empresas sobreendeudadas Sector privado Endeudado Y demás Y que además Tiene serios problemas Que no se han atacado En los últimos 13 años Cierro con esto Y no me como más Más tiempo Cuando tú le pides Al gobierno Que se ajuste Ha habido un ajuste En los últimos 3 años Solo que Hay dos clases De gobierno En este país Como en casi todo Últimamente Cocaleros de primera Cocaleros de segundo Niveles de gobierno De primera Gobierno central Que ha empezado A gastar incluso más Que lo que ha gastado En los últimos años Y gobernaciones Y municipios A los que se les ha hecho Ajustar el cinturón Bastante fuerte Para que el incremento Global del gasto No sea tan grande Ya ha habido ajuste En las alcaldías Y gobernaciones A ver Doctora Muriel Sé que eres licenciada Digo doctora Animate a hacer un diagnóstico Del paciente Bolivia Si no Totalmente de acuerdo Con ustedes O sea El consumo Parte del consumo interno Ha sido Que el mismo gobierno Lo ha generado En 2014 Comienzan Comenzamos a tener Problemas De bajada de ingresos Etcétera Entonces El gobierno Comienza a incrementar Las inversiones Y eso es gasto Es gasto de corto plazo Que como decía Gabriel Puede o no puede Tener un efecto Sobre el crecimiento Económico En el futuro Habrá que ver Cuán La calidad De estos gastos Porque si puede Eventualmente Pero hay que hacer Para ahí Es una cuestión De ver evidencia Entonces Esa es un poco La respuesta Que decías El consumo interno Es todo lo que Ha dinamizado No solamente A través de eso También a través De sueldos Y salarios Etcétera Entonces Hay esta cuestión El contrabando Entra Como variable En eso Porque Estabiliza precios Claro Parte del gasto De todo lo que es El gasto Tanto del sector Privado Como del público Está también El gasto De las importaciones El gasto De las importaciones El gasto Del contrabando Etcétera Entonces No todo Se va También a dinamizar La producción No es tan cierto Que se dinamiza Pero Ahora ¿Qué es lo que pasa? Yo De todas maneras A pesar de eso Hay variables Que se están viendo Por ejemplo Los ingresos Del sector Informal Que aumentaron Una maravilla En la época De la bonanza Ahora están Comenzando Están comenzando A bajar Entonces Ya se está sintiendo El sector Privado Ya se está sintiendo De alguna manera Este periodo De desaceleración De la economía A pesar de los esfuerzos De que el Estado Está trayendo Muchos recursos Se está prestando Etcétera Se está utilizando Muchos recursos Para poner Mucha plata En la economía Eso está haciendo El mayor esfuerzo Para esto A pesar de eso Ya se está sintiendo Este punto De De recesión Y quería decir algo Que bueno Se me ha ido Pero Tengo cinco ministros Nada más A ver si podemos Pero yo creo Que al final Son estos problemas De que la gente O sea Tanto la bonanza No se puede atribuir La bonanza Que ha sido el gobierno Que ha hecho la bonanza Y la recesión Tampoco se la puede atribuir Al gobierno Porque es toda la economía Que se mueve El sector informal Ha sido sumamente dinámico Las ventas Las ventas Ha aumentado Por la misma El mayor incremento De plata Las ventas Han aumentado La producción artesanal Ha aumentado Todavía una dinámica Del sector De la economía Del sector privado Que ha sido interesante No la formal No la más eficiente Como Se señala Pero sí Digamos El microempresario Se ha dinamizado Pero Eso no se ha reflejado Tanto En mejoras estructurales Muy importantes Y eso ahora Nos va Nos va a cobrar Así es Es decir El gobierno No es culpable De nada Que entonces Ni del crecimiento Ni de la Ni de la Pues No, ciertamente De alguna manera Todos compartimos Responsabilidades Pero ciertamente El gobierno Es quien tiene La mayor parte De la responsabilidad Porque él es el que Ejecuta La política económica Y diseña La política económica Yo quisiera Nomás decir una cosa Porque una economía Moderna No puede ser una Economía Autárquica Basada solamente En lo que produce Internamente Una economía moderna Tiene que ser una economía Ligada a los mercados Extranjeros Y eso es inevitable Eso es inevitable Y tú tienes que exportar Porque lo que exportas Es lo que te permite importar Y nosotros importamos Muchas cosas Porque son cosas útiles Y no las podríamos hacer Competitivamente Porque somos un mercado Muy pequeño Yo no sé Para hacer un celular Es rentable un celular Es bajo un celular Porque haces millones De celulares Que los vendes En todo el mundo Entonces pensar Que tú vas a poder Hacer un celular Para un mercado Tan pequeño Como el Eso es totalmente Y es por eso Que me llama la atención A ver si José Gabriel Me puede dar la razón ¿Por qué yo soy culpable? Él dice que todos Somos responsables ¿Por qué yo soy responsable? Que soy un asalariado Vulgar y silvestre Creo que todos Lo somos Bueno Porque en alguna medida Hemos comprado Esta cuestión De que la estabilidad Económica Está ligada A ciertas cosas En primer lugar Tipo de cambios Reservas Y demás Nos ha encantado El consumo Y nos hemos preocupado Muy poco Por la productividad Cuando hablamos De productividad Casi siempre le echamos La culpa O al empresario O al gobierno Y en realidad Pasa también por nosotros Nos gusta ganar Relativamente bien Con menor cantidad De trabajo Posible Es cierto En casi todos los lugares Del mundo Se hacen Pero en la medida Que el microempresario Yobo Y cualquier otra persona Pues empiezan a emprender Tratan de lograr Las cosas Con el menor esfuerzo Posible Y ese es uno De los problemas Que nos hemos logrado Cambiar Y que tiene que ver Más bien con Al final del día La economía Es una ciencia Social Y nadie Se ha preocupado Por atacar Estos problemas Que tienen que ver Con nosotros Con la forma De producir La forma de producir Es un reflejo De cómo vivimos Si producimos Desordenados Mal Barato Puedo mencionar Un indicador De esta forma De vivir Y donde Tenemos responsabilidad Entre los gastos De importación Está combustible Lubricante El 2016 765 millones Gasolina Dísel Que importamos El año pasado 1.357 Este año Tranquilamente Vamos a llegar A 1.500 O lo vamos a pasar Este es un gasto Que no depende De nada Es decir El momento Que tú has optado Para tener Autos A gasolina Truchos Que gastan Mucha gasolina Contamina Etcétera Tienes que Esta cuenta Que pagar No hay nada Que hacer Si te has comprado Una estufa Eléctrica Tienes que pagar Más electricidad Esto es Uno de los problemas Uno de los indicadores Más graves Que debemos Queremos energía barata Para minibuses Que van Llegar Pero el problema También es que Los incentivos Están Están Impulsando Eso Si tienes Una gasolina Barata Que está Subsidiada Obviamente Porque Verás a ahorrar Y si sobre todo Tienes elecciones En breve No tocas nunca Eso Hasta ¿No es cierto? Hasta Me imagino Lo que va a ocurrir Si algún O este O próximo gobierno Se le ocurre Tocar Precio De combustibles De evaluación Etcétera Etcétera No va a haber Pentágono Digo No va a haber Ni país Me imagino José Luis Te agradezco Mucho José Luis Gracias Gracias Francesco Bueno Quiero agradecer A Lisburgo Por la producción De este programa Y a ustedes Por habernos seguido Será hasta el próximo domingo Responsabilidad y voluntad De mejorar la vida De las personas Con problemas auditivos Nos permite dar La ayuda auditiva Necesaria Brindando a los usuarios Las soluciones Más innovadoras En audífonos De última tecnología Digitales Avanzados E inteligentes Soluciones auditivas Adaptado A cada estilo De vida Te esperamos En el edificio El Cóndor Piso 2 Oficina 201 A Calle Batallón Colorados Contactos A los teléfonos 2-11-06-34 2-44-16-18 Centro de Audífonos La Paz Gracias por seguirnos Esto es TV Empresa En nuestro sector de salud Estamos con información Por supuesto con consejos Y los mejores tratamientos Hoy me encuentro En el centro de audífonos La Paz Que por cierto Ellos están con una nueva Imagen corporativa Dispuesta para su mejor Atención Y por supuesto Los mejores ambientes Pensando también En la comodidad De ustedes Hoy tenemos una entrega Desde el centro de audífonos La Paz Bienvenidos El objetivo principal Del centro de audífonos La Paz Es mejorar La calidad de vida De las personas Que sufren Algún tipo De problema auditivo Ofreciendo audífonos Con mucha responsabilidad Ayudándoles A ellos A que puedan Nuevamente Retornar a su entorno Y poder tener Una mejor calidad De vida ¿Cuál es el mejor Audífono para ti? Te ofrecemos Una gama completa De prótesis auditivas Contamos con una tecnología De vanguardia Audífonos alemanes De la marca Redstone Audífonos digitales Audífonos clásicos Retroauriculares Para pérdidas auditivas Severas Además de otros tipos De audífonos De acuerdo a la actividad De cada persona El otro modelo Es el que actualmente Más se está comercializando Por la estética También en el audífono Son audífonos RIC Y obviamente La funcionalidad Y la tecnología Es mucho Mucho mejor Estos audífonos Nos ayudan muchísimo A que las personas También Ya no rechacen El uso del audífono Tenemos audífonos También básicos Avanzados E inteligentes En los tipos En el modelo RIC Es el audífono pequeño Que viene también Por detrás Y tiene un receptor Que ingresa directamente En el canal Esos son audífonos Muy Muy estéticos Para personas Que no quieren Que se les note mucho Y en el caso Los audífonos ITC y SIC Que son muy similares La diferencia Es que uno Es un poco más grande Y el otro más pequeño Simplemente Esos audífonos Están diseñados Para personas Que tienen pérdidas Leves Moderadas Hasta severas No pueden utilizar Personas con pérdidas Profundas Precisamente Por eso Tenemos que realizar Previamente Un diagnóstico Y evaluar El tipo de pérdida Que tiene la persona Y recomendar Un modelo De acuerdo Al problema Que tiene El paciente También contamos Con gama económica Avanzada Y también inteligente En este modelo Sabemos también Que acá En el centro De audífonos La paz La atención Es personalizada Hay mucha gente Que viene Con diferentes Problemas Pero también Al margen de ello Ustedes hacen Un cierto seguimiento Al paciente Claro que sí Gladys Nosotros Recomendamos A todas las personas Después de la compra Que nos visiten Nosotros tenemos Una postventa Necesitamos Lo que es La adaptación Del paciente Hay personas Que simplemente Compran el audífono Y no pueden Acostumbrarse Rápidamente Por eso Les pedimos A los pacientes Que nos visiten Por lo menos Después de la entrega Cuatro a cinco veces Para que podamos Hacer los arreglos Necesarios La adaptación Necesaria Y el seguimiento Importante Para todas las Personas Que adquieren Un audífono Pensando En darle Una mejor Comodidad Y por supuesto La mejor atención El centro De audífono La paz Está con una Nueva imagen Que ya están Observando también En pantallas Y van a Felicitarte Por esta Por esta inquietud También de poder Servir de mejor Manera Tus pacientes Muchas gracias Gladys Realmente Sí muy contentos Porque también Hemos ampliado Nuestros ambientes Estamos aquí Dispuestos Para servirlos A cada uno De ustedes No se olviden Del servicio técnico Que nosotros Brindamos También Tenemos un laboratorio Ahora Mucho más amplio Para que ustedes Puedan traer Sus audífonos Hacer los mantenimientos Por lo menos Cada tres meses Y las personas Que hayan adquirido Sus audífonos Probablemente En otros lugares En otros países Nosotros también Tenemos los accesorios Y el servicio técnico Especializado TV Empresas La nueva televisión Universitaria Continúa con la programación De TVU